Jurgen Prado Tellez, alias Chocorramo, de 37 años, deberá responder por el delito de rebelión luego de ser capturado en el municipio de Convención. Miembros de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía de Norte de Santander, en conjunto con soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, lo detuvieron en cumplimiento de una orden de captura expedida por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta. Según las investigaciones, Chocorramo delinquía en el casco urbano y en la zona rural de Convención, desarrollando acciones contra la fuerza pública.